Grito, sin abrir los ojos Grito, sin abrir la boca Grito negro e inmenso Grito silencioso y desgarrador Como para no traicionar la idea Completo y vacío Completo e inmenso Grito lleno de ecos Grito, helado hasta quemar Grito ciego y mareado Grito silencioso y desgarrador Como para no traicionar la idea Completo y vacío Completo y letal Completo y letal Completo y letal Hoy mis manos, mi pasado Hoy todo grita Hoy mis manos, hoy las culpas Hoy mi voz grita Hoy mi voz grita